Habla del partido del sábado un poco que habéis tratado, que valoraciones habéis sacado, que ha sido. Sí, bueno, como sabéis siempre el primer día después del partido intentamos sacar conclusiones, tanto positivas como si ha habido algo negativo dentro del encuentro. Y bueno, un poco yo creo lo que se vio el otro día, ¿no? Primer partido de temporada, un rival que viene bien formado ya desde hace tiempo, no solo desde este año, sino del año pasado, incluso del año anterior que consiguieron el ascenso a la categoría, que es un filial pero que realmente no es un filial porque es un equipo que sabe competir, de hecho en la primera parte cuando paran el juego es porque nosotros ya nos estábamos encontrando un poco más a gusto y eso dice, bueno, un equipo que va a competir y bueno, por algo negativo, no conseguí los tres puntos que era lo que queríamos y sobre todo que con lo difícil que es ponerse por delante en el marcador en esta categoría, pues bueno, pues lo alargó un poquito más, ¿no? Que empataron muy pronto y eso hizo que no nos encontráramos más a gusto en la segunda parte y bueno, por ahí un poco van las conclusiones. O sea, no hay que preocuparse, ¿no? Con lo ocurrido. No, yo creo que es verdad que el equipo no estuvo lo más vistoso posible, yo creo que no es solo porque a lo mejor nosotros no estuviéramos con los conceptos tan claros, porque el primer partido de la temporada, el cuerpo técnico nuevo, muchos jugadores que llegamos nuevos, yo creo que el equipo va a ir de menos a más seguramente, bueno, cien por cien, y bueno, un punto que está claro que no era lo que queríamos, pero que seguramente que al final de temporada nos acordaremos, ¿no? De que muchas veces un punto es necesario también. El míster ahí te pone en banda un poco que te pide o un poco cuál es la labor, porque igual venías jugando más en punta en otros equipos o cuál es un poco cómo funciona aquí o...? Bueno, siempre he dicho que al final juego de delantero toda mi vida, pero que es verdad que en cualquier posición de ataque me puedo encontrar cómodo, sobre todo con la gente que me rodea en este equipo, ¿no? Que te hace las cosas mucho más fáciles, desde ahí, bueno, el míster me pide que tenga profundidad, que le dé, bueno, pues esa mi manera de jugar, desde Márquez a la espalda de la defensa, pues que por ahí tengamos salida de balón, y bueno, intentar adaptarme a lo que me pide, pero sin olvidarme de que mi función también es la de hacer goles, pues intentar llegar al área y con cuanto mayor efectivo lleguemos, pues más ocasiones seguro que tendremos de marcar. Y llegadas estás teniendo, ¿no? Porque te metiste arriba y el otro día también viniendo desde atrás, ¿no? Aprovechas la oportunidad, ¿no? Un poco... Sí, hombre, más contentos de arriba, ¿no? Porque ganamos, ¿no? Pero bueno, al final es un poco entender un poco el juego, entender a los compañeros que tengo, sé que, como te he dicho antes, no solo por medio campo, sino que el otro día a Kler, que me dan asistencia, pues saber que van a llegar ahí, que tenemos esa calidad, que a lo mejor a otros equipos pues les cuesta un poquito más, y aprovecharme de eso para conseguir goles, pero no por mí, sino para que el equipo consiga ganar.